Hola, hoy me levanté re loco xd. Bueno hoy voy a ser un taxista loco en la ciudad. Vamos. Vamos. Vamos a dejar a este pibe en paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Los clientes desaparecen. Tienen más miedo que yo cuando voy a hacer un examen xdd. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.